¡Goodbye! Una serie normal, eso no le quita la dificultad ¿Ok? Eso no le quita la dificultad Vamos a hacerla en normal Y solamente vamos a tener un límite De 10 muertes En esta serie, si morimos más de 10 muertes Ya este Da por terminada la serie Y hasta donde hayamos llegado chicos, así que Por ahí se podría decir que es como un estilo Hardcore y una mezcla De normal, así que vamos a empezar a crear El mundo y vamos a darle a Mundo nuevo, opciones Vamos a cambiar el El skin ¿Ok? Vamos a poner la textura La textura chicos es la de aquí que dice Nature Real HD 2.0 ¿Ok? Esa es la ¿Cómo se puede decir? La textura de temperatura vamos a ponerle Más 4 y igual En humedad menos 2 ¿Ok? Una vez hecho esto vamos a ponerla acá La seed que muchos me piden Y muchos están ahí en los comentarios Después la seed va a ser Seed Esta es la seed ¿Ok? Así le pones al mundo Y así te va a parecer lo mismo que a mí Así que vamos a darle en play Vamos a ver que tal Nos va Esperemos no morir las 10 veces Lo muy rápido posible Creo que ya Ya tenemos un poquito de práctica Así que bueno Vamos a empezar aquí Y nos dejan perfectamente En la orilla del mar Así que vamos a A ver que tal nos va Lo que vamos a hacernos es Ir a nuestro paso No vamos a ir ni muy rápido Ni muy despacio Así que vamos rápidamente Por un poquito de madera Por ejemplo Vean aquí es donde vamos a aparecer Con la seed que acaban de poner ¿Ok? Vamos a ir por madera Aquí esperemos no morir Mira ahí hay un coyote Y esperemos no morir Aquí se podría ¿Qué es esto? Esta es piedra musgosa ¿Verdad? Ok pensé que era de esas trampas que hay Pero no Vamos a A talar un poco de madera Vamos a hacernos una mesa de crafteo Y rápidamente nos vamos a hacer Lo que viene siendo Este Los utensilios de madera Para así podernos Este Defender de algo Por lo Por lo mientras ¿No? Así que déjenle Subo esto Para que se pueda escuchar Perfectamente Y nada Vamos a Aquí rápido Perfecto Uno más Y listo Muy bien Vamos a hacernos rápidamente La La Mesa de crafteo Perfecto Unos palos Muy bien Colocamos la mesa Y nos hacemos Un hacha A ver Ahí está Un hacha Y Un machete Por si nos llegan a atacar Ahorita mismo A ver Quitamos esto Y vamos a seguir Talando el árbol Bien Aquí nos vamos a llevar Un poquito más Y chicos Recuerden que si quieren La serie Pues peguenle un buen Me gusta El episodio anterior Tardó cinco días En llegar a los 104 me gustas Así que por eso No había yo subido Ningún otro episodio Pues porque saben Que ustedes Tienen que darle Me gusta Y cada 100 me gustas Es un video asegurado Al día siguiente Ok Si no llega el video A 100 me gustas Pues no hay video Diario Así que vamos a seguir Talando un poco más De De madera Así que Pues nada Espero que les guste La serie Yo la hago con mucha ilusión Muchos de ustedes Me estaban En los comentarios Un tercer intento Pues aquí está El tercer intento Pero Un poquito más Este Facilito para que lo disfruten Ustedes Una Una serie Este Pues normal Se puede decir Una serie normal Sin tanto Sin tanto De choro Nada más Le modificamos Unas reglas Que no podemos Morir más de 10 veces Y nada más Vamos a Talar este árbol Más Para tener un poquito De madera Para el principio Ya se nos acabó Bien Nos faltó Pues uno Para juntar los 20 Ahí estoy viendo Un río No Un búfalo Atacan los búfalos No, no, no No Lo dejamos en paz Lo dejamos De momento De momento En paz Lo matamos No, 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 no Vamos a ser Vamos a ser Buenas gentes En esta ocasión Y no es porque Tenga miedo Sino porque Porque no sé Cómo Cómo se Cómo se Comporte Qué tal si tienen La vida de un oso Y teniendo la vida De un oso Y esa velocidad Que tienen Pues como que Como que Si es un rival Este Bastante difícil Si no Vamos a hacernos Aquí un Un pico Y una lanza A ver Aquí nos hacemos Más palos Y un pico Perfecto Tenemos el pico Ahí está Y ahora Y ahora nos vamos A hacer Una lanza Esto por aquí Perfecto Tenemos la lanza Quitamos esto Muy bien Y nos llevamos La mesa de crafteo Bien Lo quitamos Ahí está Perfecto Y ahora sí El palo Se lo llevo Hacia dónde iríamos Yo diría Que para allá Porque como que Hay más árboles No como que Me gusta más Este lado de aquí Para nuestra Futura casa Pasamos de este No le vamos a hacer Nada Para que no Nos ataque Bien 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 Vámonos rápido Del agua Porque las pirañas Son mortales No había nadie Pues nada Nos estamos congelando Lo que significa Que con La modificación De clima Que le pusimos Este Con tantito Que nos mojemos Pues este Nos vamos a congelar Bastante rápido ¿No? En esta En esta temporada Este tronco Es muy raro Está como que más Está muy bonito Este Este estilo de madera Incluso Lo voy a utilizar Para la casa ¿Y las qué casa? Pues Llebras Llebras Va a quedar Súper épica Va a estar Muy grande Bueno no Ni tan grande Va a ser De De tamaño Mediano ¿No? Un jabalí Si podemos matar Ahí está Perfecto Lo matamos Y esperemos Uy Ah que tú también Quieres entrar En los guamazos Ahí está Perfecto Vamos por el Por el filete De aquí Bien Y ahora vamos Por este de acá Perfecto Y como están viendo Ahí A ese pájaro Vamos a darle Aventamos Uy Uy Nos acercamos Sigilosamente Perfecto Y ahora sí Le damos Toma Bien Bien Ahí estoy otro No se fue Uy Por poco Le damos Por poco Le damos Nos estamos congelando Eso es malo Así que vamos Por Mira Un venado Ahí está Hay picos Pues no No hay picos Que nos vamos A meter Chicos Nos vamos A meter Simplemente Para taparnos De la lluvia Y este Y pasar La primera noche Vamos a ver Que tal Nos Nos va Perfecto No te vayas A caerme Y me tires Mi techo Estoy viendo Que el El venado Que está ahí Pues me va a tirar El El techo Que hay aquí Ahí está Me voy a hacer Una pala Para este Ahí está Me voy a hacer Una pala Para Quitar tierra Y este Y poner el techo Si no Me lo van A tirar Ahí está Y al día siguiente Va a estar Infestado De enemigos Aquí está Aquí está la pala Quitamos rápido La tierra Bien Ahí está Perfecto Muy bien Ahí está Está cayendo Una tromba Las Las lluvias Aquí en su Rivalcraft Son Este Son muy Ruidosas Lo malo Lo malo Es que Pues no No tenemos Antorchas Entonces A ver si podemos Encontrar ahorita Un poquito de carbón Aquí A ver si hay Un poquito Si es que no veo A ver Vamos a ponerle aquí En Gráfico Está al máximo Las zonas Oscuras Así que entonces Debería de verse Un poquito más Pero en el video Claramente se ve Un poco más Oscuro Así que vamos A aplicar esto De piedra A ver si encontramos Un poquito de carbón Rápido 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 Nada chicos Espero que les guste Ya saben que No sé Con cuánta Cada cuándo Lo subiré Yo creo que va a ser Cada tercer día Vamos a A tratar de subir La serie Cada tercer día Después de este episodio Voy a grabar el que sigue Entonces Pégale me gusta Al video Para que rápidamente Se suba El siguiente capítulo ¿No? Así que bueno Vamos a ver Que tal Y muchísimas gracias Porque ya somos Once mil suscriptores En el canal Y bueno Pues eso Eso motiva Motiva mucho Motiva mucho A ver Tenemos el horno Lo colocamos Vamos a cocinar Lo que viene siendo Este La carne Y vamos a seguir Tratando de buscar Un poco de carbón Ok A ver Vamos a quitar Esta tierra Y se acaba De obscurecer Entonces Tenemos que tapar Ya Esto por acá No, no, no Estoy poniendo Estoy poniendo piedra Ahí 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 Perfecto Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir No se preocupen Que no vamos a estar Oscuras mucho tiempo Vamos a dormir Que susto me dio Ese rayo A ver Aquí nos Nos hincamos Y le damos A dormir Chicos Vamos a dormir A ver que tal Nos va Ahorita Vamos a salir De este agujero Vamos En busca De un lugar Donde nos Parezca medianamente Estable Para quedarnos Un tiempo Y después Buscar Un lugar Para este Para vivir Ahora Vamos a comer Ahí está Bien Y ahora Me voy a hacer Un Un machete De piedra Ok Un machete De piedra Yo creo que Ya estaría Bastante bien Y justo Tengo los materiales Necesarios Aquí está De piedra Entonces Lo cambiamos Perfecto Y nos llevamos La mesa De crafteo De momento No han de estar Viendo nada Chicos Pero es normal Ahí está Vamos a abrir Una subida Ahí está Perfecto Bien 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 Y vamos a ir subiendo Poco a poco Poco a poco Quitamos este Quitamos este Este de aquí Y este de aquí Vámonos para afuera A ver Hay lobos Ok Hay muchos lobos Son cinco lobos Así que De momento No creo Enfrentarme a ellos Porque si me matarían Si Así que bueno Pues no No vamos a tener piel El día de hoy Pero sin embargo Vamos a cazar Otro pato Uy uy Nos acercamos Un poquito más Le atinamos Oh rayos 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 Y centellas Pues nada Vamos a seguir Nuestro camino Vamos a ir Hacia O sea acá Vamos rápido Por acá A ver que tal Nos va Esperemos que haya Este Bastante Lugares Este Planos Vamos a ir Llevarnos el algodón Porque Lo vamos a necesitar Para la ropa La ropa A ver Muchas semillas De algodón Hay aquí Eso me viene Genial ¿Ya cuántas tenemos? Tenemos 17 semillas De algodón Yo creo que con esas Son más que suficientes Vamos a ir Es que Después de la última vez Vamos a ver Cómo se podemos matar Este Este Uy Por poco Tuviste suerte Tuviste suerte Tuviste suerte Ando falto de práctica Últimamente Mira, mira, mira Si fallo este Ya Uy Donde le hubiera dado A uno Donde le hubiera dado A uno De esos No, no, no No les puedo dar No les puedo dar Nada más estoy perdiendo El tiempo ahí Vamos por esta parte Aquí Estoy viendo un coyote A ver Qué tal Se quieren poner El brinco Vamos por aquí No quiero problemas El día de hoy Es el primer episodio No quiero No quiero peleas A ver Vamos a subir Vamos a ver Una mejor perspectiva Desde arriba Desde la montaña Y vamos a ver Qué tal nos va A ver Subimos Ya estamos entrando En pánico Sube Ahí está Estamos arriba Y Bueno Pues Sinceramente Pues como que No me agrada Este lugar Vamos a ir Todo derecho Vamos a ver Qué tal nos Nos convence Más adelante A ver si podemos Quedarnos En un lugar así De todos modos En los comentarios Quiero que me dejen La casa Cómo quieren que la haga De qué material De piedra Madera Creo que aquí Ya se puede hacer Una especie De piedra blanca Que fue Creo que la hicimos En la temporada pasada Y pues nada Vamos a seguir Aquí recolectando Un poquito de De semillas Que nunca nos vienen mal Vamos a seguir Avanzando Y vamos a ver Qué tal nos va De momento Estamos bastante bien Me voy a agachar Ahí estoy viendo Un Cuervo Maldito Se fue Pues nada Vamos a seguir Por esta parte De aquí Vamos a ver Qué tal nos va Y Vámonos A ver Teniendo Cuidado De no caernos En las trampas Que hay en el suelo Que más de una vez He muerto Por culpa de eso Mira, mira, mira Aquí hay un oso Vamos a matar al oso Entrale Vente, vente, vente Sí, sí, sí Tú Entrale 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 No, no huyas No huyas de mí No huyas de mí No huyas Cobarde Espérate Espérate Voy por mi lanza Ahora sí No vas a huir Maldito Estoy viendo aquí Una tumba Lo sé Ahí está Una más Ya ¿Te falta una más? Ahí está Perfecto Primer oso Muerto Primer oso Primera Este Primera muerte Vamos a quitar esto Ya tenemos Pelaje Que nos va a servir Bastante bien Para hacernos Este Un suéter Y ya tenemos Ahí un Camellito Vamos rápidamente A ver Que hay En la tumba Que vimos En la parte de aquí ¿No? Si no mal recuerdo Era por aquí Ahí está otro oso Pero ahorita No lo quiero matar Quiero la tumba Aquí está Vamos a ver Si tiene algo Luego tiene diamantes Está muy padre Bien Pues no Parece que esta tumba Estaba más Más vacía Que nada Entonces vamos a matar Al otro oso Para terminar este episodio Chicas Vamos a terminarlo Por lo grande Matando a dos osos En lugar de uno Y vamos a ver Que tal nos va Entra ley Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Lanza Pum Diez Ahí está Perfecto Oso muerto Entonces Aquí me voy a despedir Chicos En el episodio El día de hoy Si te gustó Puedes darme un me gusta Y nos vemos En un siguiente episodio Ya sabes que Cada 100 me gustas Garantiza un video diario Así que bueno Vamos a matar a este león Ya para despedirnos Ahora si Órale Que tu ya no eres nada A comparación de los De los osos Ahí está Pasamos a esto Pum Muerto Muerto Ahora si Ahora si Matamos a un Bum Que tiro Que tiro Tu no das nada No Los leones siguen sin dar nada Sigue siendo una basura Espérense Espérense Que todavía Acabo el capítulo Con otro tirote Me faltó poquito Me faltó Poquito Ahora si chicos Yo me despido Nos vemos en un siguiente video Espérense 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 Que esto Esto todavía no se puede acabar aquí Que aquí hay otra tumba Podemos encontrar algo grande No A ver Oye como que las tumbas En este juego Ya pasaron a ser otra cosa Porque no dan nada O sea Nada De nada Ahora si yo me despido Ya Vamos a dejarlo por aquí Porque si no Me emociono Y me pongo a A matar de todo tipo De animales Hasta ese Burrito Ya sabes Que me puedes regalar Un like Un comentario Like si te gustó Dislike si no te gustó Y pon en la parte de aquí abajo Lo que quieras En los comentarios Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!